Hola a todos amigos, aquí es Mr. Prank con un intento de unboxing, digamos que nos acaban de llegar nos llegaron algunas cosillas en el transcurso de la semana sin embargo esta en particular va dedicada para nuestro carnalito de Bagel Recon quien nos mandó un par de figurillas de este creo que puedo abrir la pinche caja es un... sinceramente muy mal improvisado pero vamos a ver qué onda ya podemos estar viendo algo quien nos envió Pan Bimbo esto es lo que le falta el pan no es cierto, no es cierto si vago pero si es vago, vago nos envió a ver para empezar ufff así es Optimus Prime de Transformers Animated debo decir carnalito que muchas gracias este he estado recientemente estoy empezando a coleccionar figuras de Animated de antilogía de Unicron luego van a ver algunas otras este sobre todo sobre todo de Animated que es una que son técnicamente nueva para mí porque no creanme figura que que tengo es figura nueva nueva para mí o sea de la trilogía de Unicron todavía tuve figuras pero de Animated nunca tuve nada creo que muchos estamos descubriendo el valor de las figuras de Animated este de aquí es el Optimus Prime clase deluxe que es trae estos el sello distintivo pues sería que trae estos detalles como de daño de batalla o algo así vale pero no me quejo no me quejo en general la figura está está muy 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 bien ya me tocó ver ahí una review del compadre Mexi Collector y la neta pues ahí está bastante bastante bien está chingón está chingón creo que la versión de Takara si la la tiene ¿cómo se dice? es diferente o sea no trae los daños de batalla o sea es una ¿no? la otra pues ahí está mucho más grande de lo que yo pensé que iba a estar ¿eh? la verdad no sé pensé que iba a estar más chico y la verdad maneja un buen tamaño esa es una ahora no solamente nos envió una sino nos envió más bolsas a riesgo que sean bolsas digamos que estas si van a tener cierta utilidad hay muchos que envían hielo seco y es como que se lo o sea de esa madre se la van a tragar mis perros vale nos envió un chingo de bolsas de basura para la basura muchas gracias aquí está el hacha de Optimus Prime oye está bastante grande te voy a decir que en general las cosas que están aquí son mucho más grandes de lo que yo pensé que iban a estar ok luego se la ponemos ok y a ver a ver a ver ¿qué es esto? ya se han de estar dando una idea y no 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 es un me voy a callar para que no si lo monetizo el biche video este mejor no lo mejor no lo digo vale y a ver oh oh si ya se acerca ya se está viendo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene hijo de chingada madre salta ok aquí lo tenemos a Megatron eh también esta es la versión Cybertroniana de Megatron eh salieron dos versiones esta deluxe y la versión Boyer si no me equivoco sin embargo eh esta de aquí digamos que es una es esta como mejor resuelta no es tan grande como lo es el clase líder por ejemplo que si lo vi ya me tocó verlo pero aún así digamos que está muy bien ya me tocó ver también la review del Compa Mexi Collector y la neta pues está muy muy bien ahorita le ponemos su cañón vale este a ver a ver si según yo ya debería ser todo yo o no sé si le hazte la a ver vamos a acercar nada más para que asegurarnos de que uuuh todavía tenemos más sorpresitas ay we ah ah que bonito que bonito la neta la neta de este muchísimas gracias we eh Vagor Recon suscríbanse a su canal por favor de este muchas pero muchas gracias por tus figuras carnal de este me hubiese gustado un chingo comprarte ese lote de 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 Cybertron de de la si de principalmente de Cybertron las figuras de este me hubiese gustado mucho lamentablemente en ese momento no pude pero aún así esta este esta serie de figuras que que has mandado carnal eh eh me gusta mucho y este y pues muchísimas gracias carnalitos por favor suscríbanse al canal de nuestro carnal Vagor Recon tiene una excelente colección una muy pero muy muy chingo una colección este y no solo eso sino también eh tiene dioramas tiene tiene muchísimas cosas este vato es un adicto al coleccionismo así que por favor suscríbanse mis amigos ya sin más que decir yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima chao